Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado quien es el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Bienvenido a Síntesis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, muy amable por ella y complacido de estar aquí con ustedes. Bien, necesariamente es bueno recordarle a la gente que estamos grabando este programa para la edición de nuestro programa de fin de semana y hay que decirlo porque como estamos viviendo día a día día a día los tantos cambios en todo esto posiblemente hay cosas que se traten en este programa que uno tenga que modificarlas dentro del proceso de transmisión ya que este es un programa con alrededor de seis transmisiones y retransmisiones durante todo una semana. Pero dicho eso también hay que reconocer que los ASIN han tenido una capacidad de ver hacia el futuro superior a la media, es decir que también hay que cambiar muchas cosas. Bueno, vamos a ver, muchísimas gracias. Bien, licenciado, vamos a iniciar hablando un poquito del tema más importante que en este momento uno debe de tratar con cualquier persona que está tratando o que decidió utilizar su vida para ser servidor público y para trazar pautas que tengan que ver con toda la sociedad. Tenemos un problema mundial, una pandemia, el COVID-19 que nos está trastornando todas las actividades, sobre todo la parte de la salud y la parte económica. Iniciemos con la parte de la salud. Desde su punto de vista, quiero que usted nos dé su evaluación de cómo República Dominicana dentro de lo posible ha ido manejando esta pandemia y qué usted entiende que se debe de hacer si estuviera de su parte trazar las políticas públicas para manejar esto en la parte que tiene que ver con la enfermedad. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por la oportunidad y por la pregunta y por la introducción porque efectivamente hemos tomado la decisión desde hace ya muchos años de dedicar gran parte de nuestra vida a esa labor que es la labor que requiere de vocación, de servicio. lo primero que hay que decir es que ningún país del mundo estaba preparado para una enfermedad y ahora pandemia de las dimensiones que ha tomado la actual, para ser justos y no pretender ser cicateros. Eso es lo primero. En esa dirección, el país le tomó esta crisis en una época adicionalmente dificultosa porque fue justamente unos días cercanos a unas elecciones extraordinarias de marzo cuando se percataron de los primeros casos y se dieron a conocer las primeras situaciones. Siendo eso así, se hizo lo correcto en cuanto a realizar las elecciones de marzo. ¿Cuál era el panorama que el país se veía ante esa presencia de ambos factores? Por un lado, la situación de la salud, pero por otro lado también la situación de la salud de la nación en el sentido institucional. Recuerdo que al principio de la pandemia, en nuestro país, algunas personas señalaban que era necesario la posposición de los procesos electorales más allá del propio 16 de agosto. Y si bien eso podía tener en un momento determinado algún sentido inmediato, cuando usted evalúa lo que eso hubiese significado, estuviésemos en una situación todavía mucho peor, porque a la crisis sanitaria se le hubiese agregado aún una crisis profunda, institucional, en donde el sistema democrático estuviera en cuestionamiento, sin no solamente legalidad, ni siquiera legitimidad. Entonces, cualquier acción que cualquier gobierno realizaría dentro de ese contexto estuviese sin fundamento de conexión con la población. Por lo tanto, el hecho de que se hayan dilatado las elecciones de mayo y se realizaran efectivamente antes del 16 de agosto, creo que fue algo correcto. ¿Cuáles fueron las dificultades fundamentales que hemos visto en el ámbito de salud que han tenido repercusiones? Que el hecho de tener esta realidad de crisis de salud en medio de un proceso electoral impidió que las autoridades tomaran las medidas más adecuadas. ¿A qué yo me refiero con eso? Todo el país sabe que tan pronto se dio a conocer la noticia y las medidas iniciales, el entonces candidato, hoy presidente electo, Luis Avirader, fue el primero que se plantó ante la nación y le propuso al país una gran cumbre encabezada por el presidente Medina, como debe ser, o como debió ser. Todavía es la fecha que estamos grabando este programa que esa respuesta no se ha dado. Usted podrá decirme, bueno, pero es que estamos en medio de unas elecciones y los intereses electorales tal vez, pero es ahí en donde realmente nosotros vemos que debió de tomar preeminencia el interés colectivo ante el interés político inmediato. De hecho, en la propuesta del compañero Luis Avirader, entonces candidato, planteaba la posposición de las actividades proselitistas tanto así que lo ejecutó, es decir, durante las primeras dos o tres semanas el propio candidato nuestro suspendió sus actividades de campaña, solamente reactivó las mismas, claro, de una forma distinta, cuando las acciones desde el gobierno y desde la candidatura aupada por el gobierno se veían que no tenían el interés de tomar esto con la seriedad que así lo planteaba. Además de eso, y quiero decir lo siguiente, estamos conscientes en el gobierno dominicano hay innumerables servidores públicos comprometidos de alma, corazón y esfuerzo y realidad y concreción de tratar de buscar soluciones reales a esta problemática. Eso yo no lo pongo en duda jamás. Sin embargo, ¿qué fue como ciudadanos lo que vimos en algunos episodios? Vimos como en un día el ministro de Salud se dedicaba a decir que en ese entonces había cerca de 12.000 pruebas realizadas y ese mismo día, en la noche, el presidente de la República decía que se habían hecho 40.000. Alguien mintió, luego trataron de explicar unas diferentes formas de pruebas, pero ese es el problema de la claridad de la información. Pero no obstante eso, dos o tres semanas después, el ministro de Salud señalaba que se habían realizado cerca de 25.000 pruebas y ese mismo día, en la noche, el ministro de la Presidencia señalaba que se habían realizado cerca de 100.000. Otra vez la misma situación. Sí, tenían una discrepancia con la prueba rápida y la prueba de PCR. Entonces, ¿qué pasa? Esa fue la explicación que dieron después. Pero, ¿qué pasa? Que cuando usted agrega eso al problema nacional electoral político, el descrédito se come cualquier información que pueda ser sustanciada. Si a eso se le agregan denuncias, sean reales o luego desmentidas, eso le crea problemas. Cuando usted tiene un ministro que se dedicó durante varias semanas a ser el punto de vocería de la candidatura de su gobierno en las intervenciones diarias de conteos, eso le quita credibilidad. Entonces, el país se dio cuenta de eso y las medidas que tal vez debieron ser al inicio más fuertes no se tomaron y luego se pretendía tomar. En la población, entonces, probablemente muchas de esas medidas no tomaron el crédito que debieron tomar y muchas personas comenzaron tal vez a incumplir algunas de ellas y posteriormente a eso, pues, a relajarse y a en medio acostumbrarse. Eso ha dado como resultado un aumento de los casos, pero que el aumento de los casos también ha venido dado con la apertura que se dio días antes de las elecciones. Recuerda, José Michel, que cuando se dio la apertura o no se solicitó nuevamente la extensión del estado de excepción, nuestro candidato no hizo caravana, no hizo manifestaciones multitudinarias, sin embargo, el gobierno sí lo hizo. Tal vez ya, o sea, estoy mencionando esto por la pregunta porque tal vez no es el momento de estar retrotrayéndose, sin embargo, es importante ver eso para entender lo que está pasando ahora. Ahora, saludamos la declaración de la doctora vicepresidenta de la República en donde finalmente está dispuesto a un diálogo nacional o una cumbre nacional. ¡Qué bueno! Bueno, pero hay una transición, ¿verdad? Bueno, pero lo que debió haber sido respondido en marzo, vinieron a responderlo al irse a La Paloma, y usted es partidario, porque sabemos que usted evalúa bien las experiencias, sobre todo de otros países. ¿Usted cree que República Dominicana, y aunque no me quiero meter en la parte económica, todavía, pero hay una línea muy estrecha entre la decisión de si cerrar un país por el tema sanitario en este momento, vamos a cerrar 14 días, todo. Cierrame hasta los bancos, vamos a hacer un toque de queda general y apaguen los canales de televisión, vamos a cerrar esto. Pero hay un tema económico importante. ¿Qué usted cree que estamos haciendo? Ya tenemos un nuevo estado de excepción de 45 días, de los cuales se pueden ajustar las medidas. ¿Mantener un toque de queda parcial? ¿Mantener el trabajo parcial? ¿O usted entiende que como medida sanitaria más importante ahora mismo se debiéramos cerrar unos días todos? Lamentablemente, una decisión no puede tomar solamente factores de un tipo excluyendo factores de otro tipo. Es decir, no podemos pretender que el gobierno actual o el que viene pueda tomar decisiones hoy tomando en cuenta solamente factores sanitarios excluyendo factores económicos. Ahora, dicho eso y su pregunta, nosotros entendemos que lo que debió suceder al inicio fue un cierre total. Pero al inicio, ¿por qué al inicio? Porque al inicio hubiese existido la posibilidad económica de soportar un par de semanas con esas características. Las empresas pudieran tener alguna reserva, el gobierno pudiera... El uso de los recursos del gobierno hubiese sido tal vez suficiente en esos momentos. El acceso a crédito para satisfacer las necesidades de liquidez también hubiesen sido posibles obtenerlas en ese momento. Pero, Michel, cuando usted comienza una dieta, que usted quiere bajar la grasa corporal, Bueno, los primeros días usted tiene la capacidad de aguantar más que los días posteriores porque tiene algunas reservas. Yo tengo mucho de eso. Bueno, digo nosotros, cualquiera. Pero, hoy, ya después de meses de esas condiciones, no es posible un cierre total porque la situación económica no lo permite. Ahora, ¿qué es lo que sí es posible? Las medidas tomadas hace algunos días son correctas, tal vez son insuficientes. Por ejemplo, hay quienes critican el tema de que ha habido cierres de los balnearios en diferentes espacios, pero no así de las playas. Eso, obviamente, tiene un componente de decisión y peso económico, la apertura del turismo y todo lo que eso significa. Hay muchas informaciones cruzadas también que han tenido que aclararse. Mucha falta de educación también. Yo creo que ahí podemos desacar como resultado de esto al final que aquí hay que elevar los niveles de educación. Sí, sin duda. La educación es fundamental. Ahora, sin embargo, Michel, sin denostar eso que señalas, que es así, al principio de la crisis, el país completo se refugió en el Estado. ¿Qué yo quiero decir con eso? Los Estados existen con la finalidad de proteger a los miembros que residen en esa sociedad. Para eso, ese es el origen, el génesis de los Estados organizados, como lo conocemos. Entre esta crisis, el pueblo dominicano, en todos los niveles, comenzando por sus máximos dirigentes políticos, empresariales, religiosos y demás, se refugiaron en el Estado y le dimos todos un espaldarazo al Estado, dirigido por el gobierno actual, para que tomara las medidas. A eso es a lo que me refiero. En ese momento, se decidió que no se debían tomar las medidas máximas. Bien. Ahora, hacia el futuro. Hacia el futuro. Hacia el futuro se complica, porque las reservas que pudo haber habido, ya no existen. Los posibles accesos a créditos, que también pudo haber habido, ya ahora tampoco están tan fáciles. Y situaciones como esta. Recibimos, como dominicanos y como miembros de la sociedad global, las informaciones de que las primeras muestras de vacuna comienzan a ser prometedoras y que tal vez tan pronto como en septiembre, los que están más adelantados en el proceso de carrera por la producción de vacunas, que me parece que son las personas de Oxford, plantean que tendrán disponibilidad. Sí, tendrán disponibilidad, pero ¿para quién? O no para los que financiaron eso. Y para quienes tienen mayor capacidad de negociación y capacidad económica, para las grandes potencias. República Dominicana, un país... Yo creo que ningún país recibirá... El que primero recibe va a ser Estados Unidos en enero. Bueno, hay que ver, porque si efectivamente estas vacunas de Oxford comienzan a producirse para disponibilidad en septiembre, pudiera ser antes. Pero antes para algunos países. Por ejemplo, ¿qué nosotros entendemos? La República Dominicana tiene que poner en marcha acuerdos regionales como CARICOM y otros para tratar de cómo bloque, adquirir y comenzar los procesos de negociación para la adquisición de esas vacunas, de forma y manera que en vez de comprar 10 millones, por ejemplo, que se requeriría aproximadamente casi la totalidad de la población dominicana, o es que cantidad de millones, comprar 100 millones. Entonces, claro, entre todos los países de Centroamérica y tal vez otro país latinoamericano... Y como hizo Estados Unidos, que ya compró 300 millones de vacunas... Y lo propio Brasil, que ya compró más de 100. Entonces, claro, esos son monstruos, esos son potencias. Nosotros no tenemos esa capacidad de ningún sentido de la palabra, económicamente hablando, sobre todo. Pero si hacemos la utilización de esos acuerdos comerciales que se crearon para otros aspectos, pero que permiten perfectamente la vinculación para estos tipos de situación, podemos tener la posibilidad de acceder a esas vacunas y medicamentos, ya no solamente las vacunas, de una forma más rápida. Y atender la situación sanitaria en que estamos sufriendo actualmente. Cuando hablamos de la parte económica, yo creo que, como usted dijo, no hacemos nada con evaluar cómo se manejó la economía en la pandemia. Nosotros personalmente creemos que muy bien dentro de lo posible. Los fases, los incentivos y todo esto. Pero hoy el panorama es otro. Luego de terminar, como usted dice, de todas las políticas implementadas en la salud, también se acabaron las económicas. Ahora vamos a un, posiblemente a un cierre y a volver a abrir, a suspender las empresas, los empleados, más gente sin ahorro, la gente ya endeudada, con muchísimos problemas. Y así mismo como está uno desde el país, tenemos un gobierno nuevo. Estaba viendo algunas de las características que tiene su hoja de vida y vemos que usted maneja estructuras y tiene maestría en implementación de estructuras tributarias. Yo le pregunto, y así mismo de los financiamientos internacionales. República Dominicana, con esa condición económica que está hoy como país, ayer mismo, en esta semana, vemos que las recaudaciones están en la mitad de lo que se previó en el presupuesto complementario. Claro. Oiga bien, un endeudamiento y posiblemente ahora necesitamos de nuevo la misma cantidad de dinero o más que el que ya hemos gastado. ¿Qué usted cree que nosotros debemos hacer ahora? Recurrir, tenemos espacio para recurrir a financiamientos internacionales. Estamos abocados como quiera a una reestructuración fiscal y a una reingeniería de lo que son todas las finanzas públicas. Y si usted cree que República Dominicana podría caer en lo que se llama default, en una cesación de pago el año que viene. Mire, efectivamente la situación económica en la que nos encontramos hoy no es la misma en la que nos encontrábamos hace tres o cuatro o cinco meses, por razones que usted ha señalado. Dicho eso, cuando se ve el entorno mundial, también hay que reconocer que en esa misma situación se encuentran prácticamente todas las naciones que componen la comunidad global. ¿Qué significación tiene esto? Bueno, significa que un escenario de default no es previsible dentro de lo razonable. ¿Por qué? Porque así como las dificultades económicas que estamos enfrentando y que enfrentaremos como nación, esas mismas, y en algunos casos peores, situaciones de dificultades económicas están experimentando y experimentarán otras naciones. Consecuentemente, organismos internacionales que existen con la finalidad de salvatar situaciones de crisis de diferentes naciones, tendrán que flexibilizar sus mecanismos de financiamiento para que sus objetivos por los cuales fueron creados y existen, pues se puedan cumplir. Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones multilaterales. Entonces, nosotros entendemos que independientemente del nivel de endeudamiento, que ya es alto, va a poder haber acceso a ellos. Eso en cuanto nación. Ahora, en cuanto a lo interior, nosotros vemos que ya obviamente será tarea del próximo gobierno. Bueno, deberá implementar los mecanismos de facilidad a acceso de financiamientos blandos a la población en sentido general, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, que son los promotores de los empleos. No puede haber un país con creación de empleo formal si los micro, pequeños y medianos empresarios o empresas no tienen espacio de trabajar. Y este tipo de empresas, con esta situación de contracción económica mundial, pues muchos han cerrado. Muchos. Decía recientemente el ministro de la Presidencia que 44% de los cotizantes de las pensiones se han perdido. ¿Qué significa esencialmente que el 44% de los empleos formales se han perdido? Estamos hablando de más de medio millón de empleos. Más de medio millón de empleos formales. Entonces, desde el punto de vista económico, entiendo que el próximo gobierno tendrá la posibilidad, y así lo comienza ya a realizar con el anuncio del presidente electo de gran parte de su equipo económico, mecanismos de acceso de crédito blando a estas empresas con la finalidad de poder mantener. No me refiero solamente al programa FASE o a una variación de este programa que se pueda hacer o continuar. Me refiero directamente a la empresa. No solamente una línea de vida para los empleos existentes, sino para el mantenimiento de la operación de la empresa, de forma que pueda crear algún tipo de ingresos y estos ingresos poder ser distribuidos entre sus empleados como salarios. No, no, y para ayudarlo con el problema de reestructuración de deuda, manejo de gastos, porque las empresas prácticamente ahora tienen el problema de que se vencieron los planes. Por ejemplo, los bancos dieron 90 días. Ya eso se terminó, pero los ingresos no han vuelto. Pero no solamente eso. ¿Y los impuestos? Los impuestos hay que pagarlos a final del mes y la lua hay que pagar las cuatro facturas, las mandaron juntas. Y todos los servicios, además de la energía eléctrica, los accesos a telecomunicaciones, etcétera, que ya no es un lujo, que es una necesidad también. Pero temas también estructurales como lo siguiente. Bueno, mencionabas el tema impositivo. Efectivamente, el próximo gobierno ha planteado, desde su programa de gobierno, una reestructuración fiscal no solamente tributaria. Y el presidente electo ha señalado en su programa de gobierno también que el ejemplo comienza por la casa, en cuanto a la calidad del gasto en situaciones normales. Nosotros entendemos que eso también tendrá que ser tomado en cuenta. Pero existe otro factor. ¿Cuál es el siguiente factor? Que es un tema bastante técnico-jurídico. El Código Tributario establece el esquema de suspensión de contrato de trabajo, pero establece un plazo máximo de 90 días. Sí. Y ahora lo renovaron por 90 más. Bueno, pero eso es jurídicamente cuestionable. Entendemos la situación de emergencia y entendemos que es correcto. Ahora bien, es probable que todas estas condiciones que estamos mencionando impulsen la necesidad de unas revisiones de ciertas leyes. Y al Código de Trabajo también. A eso me refiero. En términos no populistas ni electoreros, sino en términos de sostenibilidad. Es un problema complejo, pero entendemos que el próximo gobierno tiene no solamente las herramientas en los recursos humanos para hacerle frente a ello, sino también la decisión de tomar las medidas importantes. Y yo quiero referirme a lo siguiente. Hace algunos días, algunas semanas, el presidente electo señaló que el gobernador del Banco Central, en su próximo gobierno, sería el mismo que actualmente es. Que para mí ha sido de las mejores decisiones que ha tomado. Y yo quiero hablar sobre eso, porque como es normal, hay gente que le ha gustado y hay gente que no le ha gustado. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Una designación como esa, o un anuncio de una futura designación como esa, demuestra el nivel de responsabilidad del próximo gobierno. Hay personas tan o más calificadas, tal vez no con toda la experiencia, pero sí con mucha experiencia, obviamente. Pero el problema no se trata de que si es fulano o perencejo. Ese no es el tema. La inteligencia del presidente electo llegó al nivel de señalar esa confirmación porque sabe que lo más terrible para un sector productivo nacional es la incertidumbre. La confianza. Y si hay incertidumbre, hay temor, hay nervios, no hay confianza. Pero sobre todo por la incertidumbre. Con ese anuncio, el presidente electo dio una tranquilidad al país. Reitero, no necesariamente por la persona que tiene, obviamente, sus características positivas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la decisión del presidente electo, que dio esa tranquilidad. Así como dio ese ejemplo, ha comenzado a dar otros ejemplos. Ejemplos de eliminaciones de instituciones públicas, de anuncios de fusiones de instituciones públicas. Eso se llama eficientización de los recursos públicos. Sobre todo en una época de pandemia, en una época de crisis sanitaria y de crisis económica, lo que nos corresponde no es solamente pensar en dónde es que el país va a conseguir otros nuevos financiamientos, sino también dónde es que el país va a tener que resguardarse en gastos que no son, digamos, fundamentales para poder entonces salir hacia el camino. Cuando ustedes estaban todavía en la campaña, en la oposición, vi algunas declaraciones suyas que decían todos los que estamos reunidos aquí no necesariamente, tenemos diferencias y grandes diferencias posiblemente, pero reconoció que tenían agendas diferentes, propuestas diferentes. Yo le quiero decir teoría y práctica. Hay una realidad, ese grupo de partidos, esa coalición con programas diferentes y opiniones diferentes y propuestas diferentes, se alió con una propuesta de cambio de Luis Abinader y la realidad es que ya ganaron las elecciones. En lo que tiene que ver con propuestas y programas, usted entiende que esas diferencias Luis Abinader las va a tomar en cuenta y ya cuando uno comienza a ver, por ejemplo, usted que sabe muchísimo de fusiones, adquisiciones, porque fusionar una institución es igual que una empresa, no es tan sencillo. ¿Usted está el personal, las funciones, dónde va eso, el efecto de continuidad, todo eso? ¿Usted está de acuerdo con el programa ya que se va a implementar y la gente va de acuerdo con lo que ustedes habían planteado en ese momento? Porque yo creo que ustedes fueron del primer grupo que apoyó a Luis Abinader. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, fue el primer partido en la República Dominicana que declaró oficialmente como su candidato a la presidencia a Luis Rodolfo Abinader Corona, antes que el propio PRM. Cuando tomamos esa decisión... ¿Antes que el PRM? Cuando tomamos esa decisión, lo hicimos por la coherencia de las acciones de nuestro partido. Y le quiero decir algo, y antes de toda la encuesta... Repita eso, repita eso, por favor. Y antes de toda la encuesta. Ah, eso es muy importante que te lo recuerde. Es así porque hay mucha gente que se sumó después de la encuesta, ¿verdad? Bueno, sobre todo al final. Entonces, pero eso está muy bien. ¿Qué sucede? Que esa decisión nosotros como partido la tomamos por el criterio de que si hemos estado señalando durante 15 años como partido la necesidad de la unificación de la oposición, no podíamos rehuir ante la posibilidad histórica de lograr lo que finalmente el pueblo dominicano logró el 5 de julio, que fue justamente sacar el régimen del PLD y comenzar uno nuevo. Las declaraciones que usted señala, que yo dije, efectivamente las dije, pero quiero hacerle una aclaración. Yo me refería en un espacio en donde estamos los partidos que llevábamos a Luis Abinader como candidato y los partidos que llevaban a Leonel Fernández como candidato a propósito del fiasco electoral de febrero, de la irresponsabilidad de las autoridades electorales de no haber hecho la auditoría como todo el país se los requirió y como el gobierno no le dio el dinero para hacerlo y luego tampoco lo requirieron públicamente ellos. Me refería en ese momento. Entonces, efectivamente, esas diferencias entre esos dos bloques es harto conocido y amplio y profunda. Ahora, ¿usted sabe por qué una de las principales razones por las cuales el Partido Revolucionario Socialdemócrata apoyó y apoya a Luis Abinader? Porque en las conversaciones que sostuvimos nos dimos cuenta y coincidimos en que uno de los factores más importantes para el entonces candidato, hoy presidente electo, Luis Abinader, y nos señaló que uno de sus deseos de legado es, y tal vez el más importante, es la institucionalización de la democracia dominicana. ¿Qué es lo que hemos estado reclamando los dominicanos que creemos en la democracia verdadera durante demasiados años bajo este régimen de peledeísta? Sí, porque ustedes tienen una bandera de contra de la reelección que hay que tienen que... Pero me refiero también a un hecho de que... Michelle, usted y yo, tal vez entendemos que los países que viven en democracia tienen la obligación de vivir en democracia para siempre. Ojalá. Pero eso no es necesariamente así. Eso es un proceso de construcción. El hecho de que haya una democracia con sus defectos no significa que mañana seguirá una democracia. ¿Y qué fue lo que este país ha vivido durante los últimos 16 años continuos? Ha vivido un proceso constante, sin detenimiento, de desestabilizar la democracia dominicana. Yo siempre le había querido preguntar, licenciado, la teoría, la forma de pensar del partido que usted preside, en el cual está en contra de la reelección, ¿es en contra de la reelección a partir de un periodo o si ya la Constitución establece dos periodos de modificar eso? Yo le hablo de eso ahora, pero déjeme terminar de desarrollar esta idea. Cuando vivimos en democracia, tenemos que saber que cada conquista en la construcción de esta, tenemos que defenderla y seguir luchando por ella, aunque ya esté existiendo. Porque vimos cómo durante estos 16 años se redujo el nivel de libertad de expresión. Yo decía, en los 12 años de Balaguer se conoció la represión política ejecutada físicamente. En el régimen peledeísta se conoció la represión política ejecutada económicamente, tanto con la compra de voluntades, lo que le llaman bocinas, pero también con las investigaciones tributarias y el mando de escuadrones de auditorías. En este periodo del régimen peledeísta se redujo la posibilidad de libre asociación. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía funcionarios públicos estuvieran hasta públicamente reclamando y demandando que los funcionarios de la dependencia bajo su conducción estuvieran que presentarse en actividades políticas proselitistas? Eso no se llama democracia. Entonces, lo que ahora tiene que comenzar es una refundación de la República Dominicana, mi querido Michel. Es difícil, tal vez, de verlo dentro de este espacio de pandemia, pero es así. En un país en donde el partido gobierno tenía el control del ejecutivo, del legislativo y del judicial, ahora tendremos un país en donde el poder ejecutivo estará en manos de un grupo de partidos, el poder legislativo está bastante más equilibrado y el poder judicial tendrá también que equilibrarse. Eso requiere una reconstrucción nacional, no solamente de la sociedad y sus miembros, sino también a nivel de estructuración del Estado. Y eso requiere de medidas como la que ha señalado el presidente electo, de eliminación de instituciones, de fusión de adquisiciones, que como usted bien señala, no es por golpe y porrazo que suceden las cosas, sino que hay que trabajarlas y construir algo nuevo que produzca esa fusión en los términos operativos. Y en ese sentido, en cuanto a su última parte de la pregunta, nosotros tenemos una visión del tema de la reelección por esta visión democrática. Un país en donde haya una continuidad per sécula seculorum no puede construir una democracia. Por eso vemos este régimen peledeísta que cambió la constitución en el 2010, que dicho sea de paso, no fue un avance, fue un retroceso en muchos aspectos. Cambió la constitución en el 2015 y pretendió cambiar la constitución otra vez en el 2019. Todo cambio de constitución que signifique la misma, hacerla para beneficiar las posibilidades de postulación de un presidente no debe ser. Ahora mismo la constitución dominicana establece dos periodos y nunca jamás. Entendemos que eso es saludable desde el punto de vista de construcción democrática y refundación para mantener cierto nivel de estabilidad pero también garantizar renovación futura y no estar hablando en el 2040, estamos en el 2020 ahora, de los mismos actores. como estábamos hablando todavía en el 2020, de casi los mismos actores del 2000. No puede ser. Imposible. No puede ser. Entonces, eso nosotros proponemos que a partir del 16 de agosto se haga un proyecto nacional de refundación de la República Dominicana y finalmente entrar, como dice su amigo Soto Jiménez, a la Quinta República, tal vez. pero eso significa una reestructuración general, eso significa una refundación y significa también el entendimiento de la población de lo que esto traerá consigo. Tal vez, ojalá sea así, dicen por ahí que las crisis traen mutaciones que muchas veces pueden ser positivas y dentro de esta desgracia mundial, pero también nacional, que significa esta crisis sanitaria y económica, ojalá tener la voluntad que seguro la tenemos en el próximo presidente, pero también la inteligencia de todos sus colaboradores de poder encaminarnos hacia esa dirección. Se habló, se habló, usted mencionó democracia, que se construye y todo eso. Hay un proceso que vive la República Dominicana, 16 años de PLD, el gobierno de Hipólito Mejía, el de PRD, antes Leónel Fernández, las modificaciones a la Constitución, las elecciones de febrero, los cacerolazos, los resultados de la pandemia, pero realmente cuando uno dice, y eso yo quiero que sea usted, tal vez, su posición diferente a la del partido en este momento, porque siempre cuando ha tenido que decirnos las cosas como son, porque para poder cambiar la sociedad hay que ver cómo está pensando la sociedad. Claro. Inclusive un gobierno que gana con dos eslogans, no con una propuesta ni un cosa, gana con el se van y con el cambio. O sea, los dos factores que hicieron, que pegaron en este proceso, dentro de todo este contexto, no fueron propios de los candidatos, fueron propios de un sentimiento que se creó alrededor de la sociedad, desde mi punto de vista. ¿Cómo usted cree que debemos de tomar esto para poder tomar las decisiones necesarias que vayan acorde con lo que quiere la gente? Inclusive uno ve hasta con las posibles designaciones que la gente está mirando. La opinión pública, la sociedad civil ya dijo, van presos, si no, vamos a la cacerola si no hay presos en enero. Y todavía, pero no han ni tomado posesión y fulano no tenía que ser ministro de tal cosa y ya están midiendo en base a todo lo que, porque la gente anda buscando cambios. Correcto. Y se van. Mire, yo creo que es indegable que el sentimiento de cambio de este país fue que sacó al régimen plebeísta del manejo de la cosa pública. Y si bien las propuestas del compañero Luis Abinader fueron las propuestas más acabadas, pero también las propuestas más realizables, sin que esto signifique que no va a haber sacrificios porque lo tendrá que haber, pero no fueron propuestas populistas de plantear la construcción de una cantidad de casas que es un ritmo como de 40 casas diarias, cosa que realmente no es posible. Y otras cosas más. Ese sentimiento se condensó en esos dos eslóganes. Es así, pero como usted bien señala, esos dos eslóganes resumieron el sentimiento de la población. Por esa razón, los anuncios de las próximas designaciones que se han ido dando han caído tan bien en la población dominicana porque hay una causa y hay un efecto. Hay una causa que fue la victoria electoral que a su vez fue causada por ese sentimiento de cambio y el efecto que está produciéndose de aceptación de las medidas anunciadas es porque ha ido una coincidencia con esos dos factores en esas decisiones. el próximo gobierno tiene la obligación de hacer esa transformación que hemos señalado y de reformular para refundar la República Dominicana. Si lo hacemos, vamos a tener la voluntad positiva del pueblo. Obviamente, habrán errores, por supuesto que sí, pero que sean verdaderas errores y no sean otras cosas. Y usted sabe una de las cosas más importantes en mi opinión que ha calado en la población dominicana es la designación, el anuncio de la designación de los responsables de la persecución a la corrupción en la persona del Ministerio, del Procurador General de la República como cabeza del Ministerio Público de que sea una persona políticamente independiente. Eso es lo más importante para muchas, para amplios sectores de la población porque el sentimiento de cambio reclamado en todo el sentido por el, en todo el territorio nacional viene dado por ese hastío y yo sostengo que si bien es una posición difícil para cualquier gobierno, al final por tener el presidente electo la voluntad que ha señalado y que ha comenzado a demostrar, ya no solamente a decir, sino a actuar y demostrar, va a ser también conveniente políticamente ¿ustedes saben por qué? Porque si el procurador o procuradora y los fiscales que le acompañen tendrán estas características, los fondos necesarios para realizar las investigaciones necesarias del presente y del pasado, entonces, el gobierno que encabezará al compañero Luis Abinader, podrá dedicarse a cuestiones de crecimiento económico, de eliminación lo más pronto posible de la situación sanitaria y de creación de oportunidades mientras aquello sigue su curso, porque decía hace un momento que las conquistas democráticas por el hecho de haberlas logrado no significa que siempre estarán ahí y el régimen de consecuencias que tiene que existir hace años que no existe en la República Dominicana y para que comience a haber un sistema de reales democracias tiene que haber un régimen de consecuencias. Yo creo que ese factor va a ser muy importante y mientras eso camine de manera correcta, transparente y si hay errores pues anunciarlo también de forma transparente se va a tener el favor del pueblo y se va a tener sobre todo la colaboración del pueblo en poder encontrar las soluciones a estos y otros muchísimos problemas históricos que después de un régimen en casi 20 años en el poder no fueron capaces de resolver y que ahora tendremos nosotros como colaboradores del próximo gobierno tratar de ayudar a resolver. Necesariamente los candidatos en la campaña plantearon alianzas público-privadas y todavía no hablábamos de pandemia ni de problemas económicos y yo creo que que ahora no solo hay que reducir el Estado los endeudamientos será para otras cosas pero para poder realizar obras y seguir continuar el desarrollo de un país yo creo que van a ser ahora más necesarias las alianzas público-privadas. Yo quiero su opinión en cuanto a esto y en cuanto a la posibilidad de que el Estado ejerza estas alianzas generando la confianza necesaria que necesita el sector privado usted que ha sido parte cuando hablamos de fusiones y de reestructuraciones y de todo eso a nivel nacional e internacional de saber lo que esto implica si no hay confianza no hay nada por no meter su dinero existe pero como abogado existe el marco legal la confianza y la parte financiera para poder lograr a cabo estas alianzas muchísimas gracias por esa pregunta porque nos permite desarrollar un ámbito que no siempre es posible desarrollar en espacios como este efectivamente como abogado de negocios y como abogado en esas materias además como soy todavía desde hace 6 años presidente ejecutivo de la asociación de fiduciarias dominicanas puedo decir lo siguiente ya existe una ley de alianzas público-privadas y está hoy todavía en consulta pública su reglamento la ley es buena siempre puede mejorarse pero la ley es buena el reglamento no lo he revisado todavía para que puedan desarrollarse proyectos de alianzas público-privadas como usted señala tiene que haber confianza y para aquellos que han escuchado un poco que es esto las APP las alianzas público-privadas bueno esto es muy sencillo esto no son concesiones esto son alianzas entre el sector público y el sector privado de todos los problemas que el país tiene usted comienza a alistarlos y a ponerle al lado una cantidad de dinero que se requeriría para resolverlo y usted hace la sumatoria y le dará un monto ese monto usted lo compara con el presupuesto general de la nación y va a ver que es muy superior el primero al segundo entonces con el régimen de alianzas público-privadas se puede lograr que el sector privado tanto nacional como internacional puedan aportar económicamente en la solución de los problemas nacionales e incluso dar la posibilidad de que el sector privado pueda tener ciertos niveles de iniciativa en la solución de problemas porque hasta hoy los estados deciden la priorización de la atención de los problemas en base a sus programas gracias a los esquemas de alianzas público-privadas que es una ley que todavía no está en ejecución va a poder tener el sector privado iniciativas individuales y éstas deberán realizarse bajo el esquema fiduciario que es esencial para que exista esa confianza confianza para el estado y la población dominicana de que cuando se produzca un proyecto bajo este esquema haya la necesaria transparencia de un tercer actor cuya labor fundamental no es la ejecución pero tampoco es la obtención de los beneficios sino la administración de la transparencia que se llama fiduciaria concomitantemente con eso permite también la posibilidad de que si hay un incumplimiento ya sea del privado o del público el sector el esquema fiduciario permite la intervención y que el proyecto no quede como un elefante blanco por hacer sino que se pueda rápidamente buscar una solución por la flexibilidad de que el esquema fiduciario plantea pero además de eso la gente cree que esto solamente se refiere a un tipo de cosas no esto se refiere a muchísimas cosas por ejemplo bajo el esquema de alianza público privada sabemos que se pueden construir carreteras construir puentes puertos aeropuertos sistema de parqueo sistema de estacionamiento acueductos que es uno de los de los programas fundamentales bueno el programa de Luis Abinader establece un proyecto nacional de construcción de acueductos en todo el país bajo el esquema de alianza público privada yo mencioné una vez un programa yo decía pero cuando se estaba hablando de la venta de las acciones de catalina y yo decía y no es más fácil con que resuelvan lo de la administración quien la va a hacer si va a ser lo privado o lo público y abrir una que 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 catalina sea de todos o sea que quiera invertir que es lo que el compañero presidente electo ha señalado realizará con las distribuidoras de electricidad en donde no es que van a ser fusionadas sino que los consejos de directores en vez de ser entidades totalmente diferentes van a ser fusionados los consejos de directores y posiblemente la operación no la propiedad de los activos pero la operación la gestión se pueda hacer bajo un esquema de alianza público privada pero programas como lo siguiente que mucha gente no lo ve el sistema boscoso nacional de parques nacionales tan importante para nuestro país tenemos que hacer fideicomiso de parques para que la producción de oxígeno y la reducción del CO2 que estos parques producen a nivel nacional puedan contabilizarse en un patrimonio autónomo de un fideicomiso y con estos obtener los créditos de CO2 de las Naciones Unidas y con estos créditos de CO2 de las Naciones Unidas poder entonces invertir en energías renovables eso significa dinero para el país y ¿cuánto le cuesta al país? cero porque tiene los activos pero como los capitaleños que somos vivimos hace pocos meses el desastre de duquesa y la contaminación que siempre ha producido pero la crisis bueno usted me dirá pero el ayuntamiento de Cumayaza no tiene el dinero suficiente como para ser un vertedero es verdad eso es verdad pero a través de alianzas públicos privadas podemos hacer además de plantas de tratamiento podemos y tenemos que hacer vertederos regionales en todo el país para que las basuras de los municipios distritos municipales vayan a esos vertederos regionales cercanos con toda la protección medioambiental con toda la seguridad de que los restos no permeen las aguas subterráneas y así como eso también hay alianzas público-privada de Bata Blanca para temas de hospitales ya no solamente la construcción sino también la gestión pero también de escuelas hay muchísimas cosas ahora como decía hace un momento con lo que deberá ser ojalá la refundación de la República a partir del próximo gobierno también tendrán que tomarse medidas como esas que van a potenciar los activos que tenemos sin despreciarlos y sin dilapidarlos licenciado muchísimas gracias yo creo que esta entrevista con usted ya después del proceso electoral evitarse nos quedan muchos temas pero más adelante hablaremos ya de cómo se manejaron las elecciones del resultado de la forma de votación y eso yo creo que más adelante tenemos que hablar de esto de los resultados de las impugnaciones y todo pero además de las impugnaciones si queremos un estado democráticamente fuerte el sistema electoral tiene que someterse a un proceso profundo de revisión y consenso nacional claro bien muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes nos acompañó el licenciado Luis Miguel de Camps presidente del partido revolucionario social demócrata a quien le agradecemos su participación y a ustedes también le agradecemos su audiencia en el día de hoy nos vemos la próxima semana en otra edición de síntesis que nos vemos en la próxima CC por Antarctica Films Argentina